FENABIN FENABIN, feria referencia del vino español, ha celebrado una nueva edición. Del 7 al 9 de mayo se han concentrado en Ciudad Real, compradores, vendedores, bodegueros y cooperativistas de diferentes regiones, con diferentes propuestas y con un objetivo común, continuar apostando por el desarrollo del sector. FENABIN es un punto de encuentro, es una feria que yo creo que ya se ha consolidado como una de las, si no para mí la mejor, a nivel nacional. Para nosotros FENABIN es una feria referente a nivel nacional, es la feria más importante que tenemos en vino y aparte luego está ubicada en Ciudad Real, que es nuestra provincia donde también tenemos nuestra bodega. Hay que pensar que Ciudad Real, que es una cuarta parte de la producción nacional, pues tiene que tener un evento como este, que creo que año tras año va siendo más consolidada. Generar negocio es objetivo fundamental en la Feria Nacional del Vino. Por ello, y en línea con su labor de promover el crecimiento y la internacionalización de la empresa española, Global Caja respalda la feria y la actividad exterior de las empresas del sector. Global Caja está en FENABIN como patrocinador oficial de la feria, como entidad líder en Castilla-La Mancha, en nuestra región. No podía ser de otra manera. Por eso hemos diseñado un stand que facilita dentro del espacio de negocio internacional las relaciones entre compradores, importadores y nuestros clientes. Y bueno, yo creo que es una oportunidad, que es la mayor feria nacional del vino que existe, es una oportunidad para dar a conocer la magnífica calidad de los vinos, para que conozcan lo que es Ciudad Real, que vean viñedos, que conozcan nuestra tierra. A FENABIN han asistido más de 18.000 compradores de más de 104 países, lo que permite consolidar el camino internacional de las bodegas españolas. Hay un buen número de importadores que vienen con la feria y que tú puedes contactar con ellos a través de un programa informático y que dan citas con ellos y luego tienes tus propios importadores que quedas aquí. Y bueno, pues realmente es una feria importantísima para nosotros. Este tipo de feria nos permite conocer las distintas necesidades que hay en los distintos mercados, pues que la verdad es que cada mercado tiene una serie de necesidades y bueno, pues un poquito conocer sus gustos y adaptar nuestros vinos a esos gustos. En su proceso de internacionalización, bodegas de Castilla-La Mancha ponen en valor el respaldo recibido por Global Caja. Nosotros tenemos un partner a nivel financiero que es Global Caja, que nos permite el poder acceder a esos mercados y para cualquier tipo de operación de financiación y todo eso, nos ayuda mucho en cuanto a asesoramiento para poder acceder a esos mercados. Por supuesto, Global Caja al final es una entidad de la zona, una entidad también que conoce muy bien a las empresas con las que colabora. Lógicamente tienen expertos en comercio internacional que a la hora de cualquier duda o problema en operaciones internacionales te ayudan. Datos de la organización señalan que durante la feria se han llevado a cabo más de 495.000 contactos comerciales, un 20% más que en la edición anterior, contactos que se espera generen entre 47 y 54 millones de euros. Gracias.